Eloy Álvarez fue una colosa figura de la escena nacional argentina, un verdadero talentoso de la pantalla fílmica, que compartió escenario con renombrados artistas como Florend Elven, Elena Lucena, Silvana Roth, Perla Mux, Carlos Cores, Homero Carpena, Marino Seré, León Zárate Enrique Muño, Alicia Viñoli y José Casamayor. En teatro, formó parte en 1926 de la Compañía Argentina de Género Chico César Ratti, junto con actores de la talla de Chela Cordero, Margot Arellano, Celia Alonso, Chola Echegaray, Aurora Sánchez, Margarita Sosa, Rosa Santillán, Nora Valentini, Rufino Córdoba, Emma Martínez y José García. Con quienes debutó en el Teatro Apolo. Con el tiempo, en la década del 30, formó la compañía Pepita Muñoz José Franco Eloy Álvarez, cuyas estrellas destacadas eran Eva Franco y Eva Duarte. También trabajó con actores de la talla de Esperanza Palomero, Enrique Serrano, Graciliano Batista y Héctor Ugacho. En 1934 trabajó en el Teatro Cómico en la Compañía Argentina de Grandes Espectáculos Musicales Los Cuatro Diablos, dirigida por Rafael Palacios. En esta agrupación actoral también estaban Ibis Blasco, Carmen Lamas Tita Merelo, Severo Fernández, Héctor Quintanilla, Guillermo Pedemonte y Fina Suárez. En 1944 integra la compañía Luis Abel Esteban Serrador. En 1949 formó parte de la Compañía de Comedias Cómicas y Sainetes de Alberto Bacarecha, junto con Raimundo Pastore, Pepita Muñoz y Jesús Gómez. En el Teatro Buenos Aires, intervino en la grabación realizada para el Odeón de la versión sonora de José González Castillo y, Cátulo Castillo del Martín Fierro de José Hernández con la intervención de José Rodríguez Fauré y, la participación de la Orquesta Sinfónica de Profesores del Teatro Colón de Buenos Aires y Coro, junto a actores de la talla de Elizardo Santalla, Jorge Bono y Carlos Perelli, entre otros.